El intendente de la ciudad de Tafi Viejo, Javier Noguera, denunció que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estuvieron llevando a cabo actividades de clientelismo político. Al interpretar que podríamos estar frente a delitos electorales, ha intervenido ya de oficio en esta denuncia que se ha verificado ayer en la ciudad de Tafi Viejo. En horas de la tarde, dos camiones acoplados fueron sorprendidos mientras hacían el transbordo de mercadería, de electrodomésticos, muebles y el resto de insumos de la construcción. A vehículos particulares y también a camiones de la municipalidad que al ser sorprendidos se dieron a la fuga. No sin antes, por supuesto, nosotros verificar esos dominios y registrar esto de manera documental. Al consultárseles sobre las circunstancias de este hecho, la gente del Ministerio de Desarrollo Social adujo primero que se trataba de un envío que venía de la Nación, después que no, que salía de acá de los galpones de Tafi Viejo y acreditó unos papeles que claramente están adulterados. Esas son las actuaciones que nosotros tenemos hasta la fecha.